En este momento nosotros nos encontramos indignados porque hay dos madres de familia que están encarceladas y sus familias sufren acá. No es justo, ¿por qué? ¿Por reclamar su derecho? No, señor. Nosotros en estos momentos rechazamos y denunciamos públicamente a estas autoridades porque no han venido cuando se les ha hecho el llamado públicamente en el día de la marcha. Y nosotros somos un pueblo pacífico, que hemos hecho marcha pacíficamente. Nosotros no somos delincuentes, nosotros somos más ingresos agraviados. Por lo tanto, nosotros denunciamos todos estos hechos que vienen suscitando acá a las autoridades correspondientes. Que se va a hacer un acta en el cual denunciamos estos hechos y en el cual vamos a solicitar que se liberen a nuestras dos hermanas, a las señoras que están detenidas. Como primer punto. En segundo lugar, que retiren todas las denuncias que se vienen haciendo contra las personas que estamos acá. Tercero, que se paralice la obra hasta que se arregle esta situación. Cuarto, que retiren a la policía porque nosotros morimos no somos un pueblo delincuente. Aquí nosotros somos un pueblo pacífico y toda la vida hemos sido así. Y si hoy nos encontramos acá, es para hacer prevención de nuestros derechos. Nadie puede venir a vulnerar nuestros derechos porque nosotros no hemos estado de acuerdo jamás con ese proyecto.